Amigos de Rumores, tenemos a un amigo con nosotros, David Ábalos, el gran amigo y cantante. ¿Cuántos años de conocernos, David? Sí, no sé, yo no me acuerdo. Tengo alzheimer, el selectivo de conveniencia. David, bueno, David es de las personas que ha abierto brecha como solista en Guatemala, ha representado a Guatemala en muchísimos festivales internacionales, ha ganado algunos, además de que cantó ante el Papa Juan Pablo II en 1998, además de muchísimas cosas más. Obviamente, discos, jingles, cantantes, bueno, de todo, David. ¿Qué has estado haciendo en México? ¿Vives en México desde cuántos años? Hace cinco años ya, Paquito, muchas gracias primero por la oportunidad, gracias a Rumores, gracias a Guatevisión, gracias a Guatemala, entera vivo aquí hace cinco años, vine como asesor, perdón, como encargado de cultura de la Embajada de Guatemala, después trabajé una asesoría en la Cámara de Diputados y ahora trabajo en la fundación de un diputado de la Asamblea Local. Ok, y a nivel artístico sigues obviamente haciendo esto, lo que acabamos de escuchar cantar, impresionante, como siempre y está cantando mejor que nunca, ¿cómo le haces? Muchas gracias, Paco, la verdad es que yo vivo enamorado de cantar, estoy consciente de que en Guatemala hay voces privilegiadas y entre ellas no está la mía, yo siento que a mí lo que me sucede es que yo amo cantar, yo amo cantar. De interpretación, obviamente. Muchas gracias, muchas gracias, yo la verdad es que sí, trabajando en un compilado de los discos anteriores que no son canciones que no son conocidas aquí de autores guatemaltecos como pudiste escuchar, hay un par de canciones con arreglos del maestro Vinicio Quesada y ahora estamos haciendo arreglos nuevos aquí en México y planeando ya hacer un disco nuevo con canciones nuevas, entonces estoy ahí en estas dos cosas, para el otro mes sale este disco de compilado como un disco de colección para amigos y en noviembre sale el disco nuevo. Muchísimas gracias David, esperemos que te vemos pronto otra vez en Rumores, cuando presentes el disco, ahí estaremos obviamente porque Rumores siempre se preocupa de la gente de Guatemala que está afuera del país triunfando como tú, muchísimas gracias David. No, muchas gracias a vos de verdad por haber venido, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad hermosa de volvernos a comunicar con nuestra gente de Guate desde aquí desde México, bello, qué gusto volverte a ver de verdad, además cantó también, ¿eh? Ah sí, canté, me invito a cantar. Maravilloso, a la que no lo editen, que lo pongan. Bueno, vamos a ver, eso lo veremos después. Muchísimas gracias David y con Rumores seguimos. Para Rumores desde México DF, Francisco Calvillo. Gracias. Gracias. No, 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 pero yo.